6. La duquesa de Sussex ha sido advertida de una gran reacción de los Estados Unidos por sus recientes reclamos contra la familia real. Se ha advertido a Meghan Markle que los estadounidenses se están volviendo contra ella en los Estados Unidos porque ya están hartos de sus lloriqueos y quejas interminables. 7. El mes pasado, Meghan y su esposo, el príncipe Harry, cuyo nuevo libro, Spare, salió a la venta temprano en España, protagonizaron una serie documental de seis partes en Netflix. 8. Ve a la pareja pasar gran parte de la serie quejándose de su supuesto maltrato por parte de la prensa británica y poder escapar del Reino Unido para una nueva vida en los Estados Unidos, donde disfrutan de más libertad. 9. El duque y la duquesa de Sussex retratan una vida mucho más feliz en su hogar en Montecito, California, uniéndose específicamente a las filas de la realeza de Hollywood que llaman hogar a Santa Bárbara. 9. Harry y Meghan hacen varias afirmaciones explosivas contra la familia real, pero un comentarista con sede en Washington advirtió que los estadounidenses de la duquesa se han cansado. 9. Nile Gardiner, un experto en política exterior, dijo a Express, es sorprendente que Meghan haya tenido muy poco apoyo de las élites liberales despiertas que no han salido con fuerza para defenderla. La escala de la vanidad y la arrogancia de Meghan incluso ha desanimado a algunos de sus aliados naturales en la izquierda estadounidense. 10. Esto ha fracasado espectacularmente en Meghan y Harry, y este no es el golpe que esperaban que fuera. Ha alienado al pueblo británico, pero tampoco ha logrado obtener ningún apoyo significativo en Estados Unidos. 11. El pueblo estadounidense está cansado de los interminables lloriqueos y quejas de Meghan. 11. Ella está divorciada de la realidad de cómo vive realmente el pueblo estadounidense. Los estadounidenses no tienen tiempo para sus quejas contra la monarquía británica o quejas de ser una víctima. Gardiner agregó que la familia real sigue siendo muy querida por los estadounidenses, un sentimiento que ha crecido constantemente desde la muerte de la reina Isabel II en septiembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!